Con una imagen que vale más que mil palabras, por fin el príncipe Harry y Meghan Markle retratados, tomados de la mano. La imagen fue captada en Londres esta misma semana y la pareja al ser sorprendida siguió con este gesto que muestra pues protección, cariño, pero sobre todo amor María José, porque ambos continúan con su romance. Así es, bueno es como una foto que estábamos todos esperando, los habíamos visto por separado, pero bueno aquí oficialmente de la mano iban saliendo al restaurante de Soho House, un club privado, en el cual se dice que fue allí donde se conocieron y entonces que habían ido allí a cenar, que estuvieron muy tranquilos, muy enamorados, estaban cada cual mirándose a ellos, estaban apartados obviamente del resto de la gente, tratando de pasar desapercibido, pero eso es imposible siendo el príncipe Harry y Meghan Markle. Y entonces a la salida del restaurante pues le han retratado con estas fotos, dicen que ella está allí prácticamente conviviendo con el príncipe desde el primero de enero en el palacio de Kensington, hace cinco semanas, ya que ella no ha tenido que estar rodando la serie Suits. Pero que viene pronto el rodaje de la serie Suits. Sí, viene otra vez, pero mientras ella no está rodando trata de pasar el mayor tiempo posible con él, por eso dicen los allegados y conocidos que probablemente para esta primavera anuncien el compromiso, quién sabe. Está hablando Patrick Adams, que es su novio en pantalla, el novio de ella en la serie, y dice que está muy feliz porque nadie como ella puede sobrellevar todo lo que significa el acoso de la prensa, como lo está sobrellevando ella. Bueno, pues se ve que es una mujer que tiene personalidad, una mujer fuerte, una mujer que ha conquistado el corazón de Harry, que es un hombre sensible, y que siempre vemos pues que este tipo de personalidades van perfectamente de la mano.